¿Qué es el Frijoles Negros Barcelona? ¿Qué es el Frijoles Negros Barcelona? Que fueron grandes estrellas de la música internacional con distintos elementos que nos llevan a cada una de ellas. Toda esta fusión se traduce en platos muy especiales y sabrosos que hemos hecho para vosotros. Por ejemplo, la lasaña de plátano. Una combinación de plátano maduro frito, que es plátano latino, con ropa vieja hecha muy lentamente y primero la carne se hace al carbón, con una salsa de tamarindo picante espectacular. Esto es uno de nuestros platos estrellas. El ceviche, que le llamamos, para hacerlo a nuestro plato, le llamamos que me dé mi pescado en honor a una canción mencionada de Chaví Pugar. Pues el ceviche es corvina salvaje, marinada con lima y naranja, con una base de maíz, aguacate, pepino macerado. Muy, muy rico, muy rico, la verdad, muy especial. Luego tenemos también las carnes, las carnes y los pescados, muy especiales también, porque se hace solo a la brasa, con un carbón natural, hecho lentamente, bueno, pues con muchísimo sabor también. Nuestro espacio realmente es muy cálido, confortable y la intención es que todas las personas que vengan tengan una experiencia de todos los sentidos. La comida es importante, pero también es importante el espacio que nos envuelve, las actividades que hacemos. Tenemos salas para pequeños grupos, tenemos la terraza que la acabamos de inaugurar para el verano, donde haremos fiestas muy divertidas. Y luego, bueno, este espacio se reconvierte. Puede ser un espacio muy tranquilo de cenas especiales, como un espacio también de encuentros, de conciertos, de música acústica, de sesiones con DJ. O sea que, en fin, creo que Frijoles Negros es una propuesta completa para todos los sentidos. Te invitamos a que descubras Frijoles Negros Barcelona.